Las fallas del INE. El Instituto Nacional Electoral debe arreglar sus diferencias internas para corregir las deficiencias administrativas que retrasaron la entrega de uniformes y celulares para los capacitadores y supervisores electorales, pues esta falla administrativa pone en riesgo el trabajo de un personal que resulta clave para la organización de la jornada electoral del próximo 2 de junio. Con eso se evitará que otros hierros afecten más fases del actual proceso electoral. Soy Cintia López, yo Influyo.